Y algo que no conocía a Sextor, porque estuvo como en los inicios, prácticamente, es dualidades. Por supuesto, se viene potente. Bueno, para el que no lo sepa y también para explicarle a Sextor cómo funciona esto, dualidades es una sección en donde vamos a preguntarte cosas. Te vamos a preguntar rojo o azul, tú me tienes que decirnos el que te guste, rojo, por ejemplo, y explicarme el por qué. Es bastante simple. Esperamos ponerte contra la pared en realidad, así que te cuesta. O sea, no de esa manera, no de esa manera, lo creo automáticamente. Bajemos la revolución un poquito. Con Bastik, por favor, parte tú, creo que ya me desubiqué. Ah, listo, el salvavía, ya. O lograba, te voy a ayudar, ¿ah? Vamos a partir con la primera. Creo que está, esto es para partir suave, esto es como para tantear terreno nomás. Sextor, Microsoft o Blizzard. Team Microsoft por acá. ¿Por qué? Fanático de pequeño de todas las sagas, las sagas que sacaba Microsoft para Xbox. Partí siendo gamer con PlayStation, pero cuando conocí la Xbox 360, después me pasé a Xbox One, fui fanático de Xbox, hasta que después ya llegabas a las computadoras. Pero siempre fanático de Microsoft, de cómo hace las cosas. Creo que hablando en términos de Lucas, que era lo que hablábamos anteriormente con Activision, que no es que no tenga mucha, pero Microsoft es quien la lleva. Bueno, también hay que destacar que dentro del PC Microsoft también está involucrado, ¿ah? Así que creo que sí, creo que sí, Microsoft fue una buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Warfare o Black Ops 2? Ese sería Modern Warfare 1 o Modern Warfare que yo elija. El 1. No, Black Ops 2. Black Ops 2 para todos los que, yo creo que la gran mayoría de los que partimos hace muchos años en el competitivo, sabemos que uno de los mejores fue Call of Duty y Black Ops 2. Le marcó un antes y un después. Fue muy bueno. Bien, bien. Y en un antes y un después, así como hemos estado conversando en el desarrollo, ¿entregas anuales o mejor calidad? Mejor calidad, mejor calidad. Si preocuparse de la comunidad, escucharlos, estar atentos, no llegar y hacer cambios drásticos sin consultar a nadie, más que las entregas que últimamente, como ustedes mencionaron, van en decrecimiento cada vez más. O sea, no te importa esperar tres años, pero si te van a entregar un juegazo, esperas esos tres años. Llevo casi ya dos años jugando Warzone, así que podría seguir jugando así el juego. Tiene mucho sentido. Continuamos entonces. ¿Free to play o de pago? Obviamente yo creo que es free to play, ya que si tú pones un juego de pago hoy en día, en la cantidad de usuarios que hay en comparación a los free to play, es mucho más los free to play. Y sacan mucho más dinero en lo que es venta de skins, venta de armas, los paquetes y todas esas cosas, terminan vendiendo mucho más que si hubiesen vendido el juego físico. Creo que esta respuesta entonces va a tener una facilidad, según lo que acaba de comentar sobre el free to play, ¿exclusivo de Microsoft o abierto a la comunidad? No, tiene que ser abierto a la comunidad. Sí, obviamente para llegar a más gente la idea siempre es sumar la mayor cantidad de gente, si pueden hacer cross play, cruzar juegos con las plataformas, Microsoft con play, la gente que quiera jugar desde consola, puede también jugar con los de computador, como ha sido hasta el día hoy en Fortnite, en Warzone y en otros juegos que han salido como Apex también. Claro. Según opinión personal, a este un bonus, ¿Yanky o Draculín? Para mí acá, para los que no saben, Yankees es mi compañero acá de Movistar Optics, pero para mí el número uno es mi amigo y estimado Draculín, que le mando ahí un gran saludo a la eminencia. Y no es por desmenecer a Yankees, pero el Draculín es jugador de teclado ratón, por ende la precisión depende 100% de él. Hay muchos jugadores que tienen mucho talento, que son de mando, pero el mando, discúlpenme, acá no quiero entrar en polémica, cuenta con Aim and Seas, que es ayuda de tiro. Yo conozco chicos que son muy buenos, que tienen mente para el juego, y ya su habilidad más la del mando, o sea, más la ayuda del mando son imparables, pero el Draculín es imparable acá, sea donde sea, como sea, y dependiendo 100% de su precisión y su aim, para mí es uno de los mejores de Chile, si no es el mejor, así que ahí le dejo un gran saludo al Draculín. ¡Gracias!